cordial saludo estamos en esta cita viendo los mercados un cambio sutil en este vídeo quiero ser muy enfático en el gráfico semanal gráfico mensual y se lo podemos poner un diario cuatro horas en fin puede ser más dinámico porque como estamos grabando esto un sábado es el momento de cómo están los gráficos semanales empecemos con los financieros la información que estamos viendo acá al comienzo si se torna un poco confusa la invitación es a que le dan ingresarios nuestro libro es un amazon best seller tiene 4.9 estrellas en más de 120 comentarios un libro que les puede ayudar mucho a comenzar a entender cómo se mueven los mercados cada vela semanal cuenta una historia y que está contando esa historia en los financieros en los bancos pero es un movimiento horizontal y lento puede ser vertical y rápido en cualquier momento la mensual sugiere que sea al alza pero hay que tener presente que también puede ser la baja puede fallar mientras el precio esté por encima ese 2276 ahí estamos en subasta de compra hay pendiente negativa en este señor que se llama el aire ratio que trae el momento un momento un bajista con pendiente alcista con tendencia alcista y una pendiente positiva en ese navegador eso es lo que estamos observando o sea yo diría quietos no veo largos ni cortos no obstante si voy al diario y tengo que plantear necesariamente hipótesis y decir bueno esto es un rebote para caer más parece que sí porque es porque tengo pendiente negativa en él y ratio hay ratio básicamente es un RSI puede ser y esto operando por debajo de puntos de control de varios marcos de tiempo eso me hace pensar entonces pueden venir señales en corto soldado grises son qué son las velas grises y blancas blanca es alcista grises bajista en otra nomenclatura de velas y rojas esta estaría una vela roja por encima ya por debajo perdón de puntos de control de marco de tiempo aquí está diario y semanal parecería que es un rebote para caer más hipótesis este rebote es vendible a buscar menor precio para la semana entrante el gráfico semanal el mensual magentas unos tres meses consolidando puede ir una corrección significativa un rompimiento sería válido también tendría el precio que ubicarse por encima de ese pioci diario para creerle como termina el SPI semanal hay nuevos boxes es un rebote diario también a visitar niveles claves el gap hace esta línea varía hará esto hay posibilidades de haga eso hay que pintarlas para llevarlas al inconsciente el nasdaq bien volátil la semana pues claro esta pelota se ha terminado la tendencia no pero hay una pendiente significativa en el impulso en el impulso bajista y hay un cambio de tendencia mientras tenemos una pendiente positiva en el navegador ahora tenemos pendiente negativa velas verde oscuro con punto rojo favorece cortos aquí es donde de pronto también me gusta indagar en esos marcos intradía y ver que siempre el rebote fue esto necesita más data siempre que les pase esto ponganle weeks back mmm que se me hizo aquí está bueno este marco aunque las velas se ven todas grises le falta pues más tiempo para que tome los colores fíjense que el rebote fue significativo o sea no podemos descartar que esto aunque está extendido esa diaria no descartamos que vuelva a ser máximos pero también se pueden favorecer cortos estamos bastante alejados del precio justo esto es clave el mercado debe buscar precio justo no hay nuevos boxes esta formación de esta vela anticipa una corrección mayo es un mes que podría ser bajista unido de pronto y lo digo porque el Russell no se define en esa semanal pero si se define la baja la corrección puede ser importante la semanal vela magenta nuevos boxes la diaria es un buen rebote puede continuar hay sobreventa en el Erase o sea ahí la historia lo que haga el IWM o sea el Russell va a ser muy importante el semanal del oro este es un informe que que sirve mucho para pensiones también saber cuando rotar a sectores ya vamos a hablar más de eso muy adelante con tu pensión ideal aquí está el oro en esa diaria después de este gap creo que esta consolidación sigue siendo alcista en la semanal falta de pronto un poco más de consolidación en la diaria que dicen los marcos intradía siempre siempre me gusta verlos 120 minutos miren de dónde despegó ese movimiento se ve bien clara esta situación tango lima tango el bono mínimo mayor del libro en ese semanal llega objetivo esos 120 minutos Polish pongámoslo en el diario aquí alcanzamos a estar apretamos mucho el stop pero nos gustó siempre desde acá desde este gap miren ese movimiento se ve muy bien plata semanal diario mensual es decir me gusta ese diario parece que esto puede ser una pausa hay unos boxes nuevos está a punto de cambiar la pendiente de este y ratio de rs iracial lo usamos mucho para tenemos que apinar no descartamos largos en la plata la semana entrante aquí está Colombia GXG volatilidad esta semana que una de la doji el diario hace un pivot mayor alcista del libro y este mensual tiene información muy importante que anticipa o que sugiere que esto no ha terminado que esto apenas está comenzando buenas noticias esperamos que así sea porque si falla no hay en Brasil tuvo una semana esas semanas de cisne negro nadie se lo esperaba y vean volvió casi el 40% del tamaño de la vela el diario el mensual no se ve muy afectado operó dentro de ese rango que trae ya casi un año y está por encima del punto de control mensual cambio la pendiente un toque pero esta hora no ha cerrado y si hay mucho nerviosismo a ver que aquí hay una un double monthly vemos 37 como un posible rebote estamos en 34 y aquí está México el gap me gusta mucho me gusta mucho la mensual me gusta mucho yo soy comprador soy bullish en México sobre todo este diario ese rebote que hizo es un gran lateral esto no es un false breakdown un rompimiento bajista fallido eso es muy bullish tengo la impresión que de acá va a arrancar un movimiento bastante fuerte al alza me gusta me gusta me gusta tiene todavía que resolver algunos temitas de oferta por estos niveles pero un gran valle que es un valle para nosotros si esto fueran unas montañas esto serían las cimas y esta sería el valle esta zona aquí hay dos cimas se conectan nosotros le llamamos línea amarilla línea amarilla ahí creo que hay posibilidades y eso es lo que vemos hace días semanas meses eco whisky papa España una super recuperación en la diaria en un gran lateral esa semanal está en consolidación un poquito al ciste sobrecomprada sobrecomprada mensual de pronto acá se va a relajar un poco cuánto tiempo cuánto tiempo no espero pues un compraría retrocesos eso sí en la semanal Perú sigue siendo muy alcista en todos los marcos de tiempo es un mínimo mayor muy bonito en ese daily ese mensual bien interesante es una formación en P esto debería salir a buscar mayores precios quizás a buscar esta zona esta zona no me extrañaría tiene mucha fluidez en las velas interesante pintar estos gráficos yo me divierto cantidades haciendo algún niño chiquito eco charlie hotel Chile gran saludo muy pronto otra vez iremos a Chile aquí está este mensual mmm boxes insinuados pero creo que la corrección puede venir un poco más vela roja por debajo de punto de control eso quiere decir subasta de vendedores el diario choppy choppy decimos arriba para abajo sin lado pero parece más bajista que alcista si opera por encima de 4314 cambiaríamos el sesgo utilities XLU gran P semanal mensual diario saliendo de un cluster esto es bullish esto es largo y puede ser en calls vía opciones atentos a la señal ahí pues paren ese video vuelvanlo a ver por qué largo analicen por qué la vio tan tan rápido porque no dudó yo no estoy preparando estos videos nunca no yo estoy simplemente viendo la gráfica y hablando en voz alta lo que estoy escribiendo para mi plan entonces voy muy rápido muchas veces y si no entienden no se preocupen es normal preguntan abajo campo de comentarios hey minuto 13 17 que dijiste sobre XLU XBI esa semanal me temo que no va para ningún lado sería más bajista el diario si falla ese POC weekly 68.55 esto diría menores precios para el lado bullish no quita el sueño consumer staples saliendo de un gran lateral este es un sector que tiene intención de seguir adelante solares ahí es un pivot mayor alcista un PMA en ese diario fuera de eso creo que saliendo pero con como gateando de esa caída tan fuerte no hay muchas mucha mucha claridad sigue siendo un sector camino a ser commodity entonces guerras de precios por todas partes destrucción de margen y valor este es el petróleo que termina la semanal con una vela y nuevos boxes nuevos boxes estamos en pendiente negativa la mensual dice vamos a respetar ese canal muchachos no nos hagamos muy duro miren aquí ganamos plata por debajo de este nivel perdemos entonces respetemos ese canal este es en el uso si lo vemos en el QM este contrato ya vence o sea pero está de todas formas ahí está el canal pintado lo que es un mercado más o menos cartelizado o cartelizado y más o menos pero esto es lo que está haciendo el petróleo vamos para esa parte superior si rompe ese nivel ya 65.70 no creo sería a buscar estos estos niveles de precio es súper tradiable demasiado técnico nuestro algoritmo le pega día mañana tarde y noche con muy buenos resultados este asimétrico que hablábamos cuando se formó después del último se lo esto no tiene nada a la izquierda miren esto perfectamente aquí hay un concepto esto pudiera visitar esta otra línea amarilla no veo por qué no lo haga se llevó esta zona de congestión ya la penetró completamente y si yo miro a la izquierda siempre miro a la izquierda a la izquierda yo no veo si no fluidez no hay nada estos niveles los voy mirando porque ahí va a haber algo de reacción sobrecompra llegando a su nivel de sobrecompra ya hay un poco de verdes 6 verdes me gustaría algo de retroceso pero esa es la forma como nosotros leemos y ustedes ahora el mercado no es es nada complicado muy clave lo que pase en la china lo que pase en la china va a definir la dirección de este rally también y aquí no veo sino espacio para subir a buscar siempre miramos a la izquierda pues por aquí veo un nivel por acá veo otro nivel entonces hoy eso son zonas no es un punto exacto pero hay una referencia el sector transporte es aquí atentos porque se mantiene el sesgo bajista en la semanal por fuera de boxes en un valle importante soporte la parte inferior de este box mensual 5,6,3,9 el diario ya está en tendencia bajista haciendo máximo si midimos menores navegador negativo gold miners que fue señal esta semana encontrando resistencia en esa línea amarilla mensual muy gris y un diario ahora con grises que podría anticipar que eran las rojas XLE energía el diario un jalón importante este no lo descartamos para largo siempre que ya vemos el I-Ratio operando por encima de cero este RSI de acuerdo ustedes pueden poner un RSI nuevo porque no esto puede hacer esto y la pendiente es positiva no hay mucho rango hay resistencia rápidamente pero no es muy fluido es lo único que no no me gusta aquí un fondo europeo este fondo está encontrando headwinds vientos de frente de sobrecompra que no me extrañaría retrocesos pero sigue una clarísima tendencia si está por acá sería más una consolidación para mantener ese rally ese semanal con velas magenta yo creo que está cocinado estaría pensando tomar un poco utilidades aunque el diario no ha cambiado la subasta radicalmente si tendría un poco de prudencia de prudencia los semiconductores siempre importantes ese rally imparable en la mensual de esto ya hemos hablado este es el internet de las cosas diario otra vez en New Highs compren retrocesos Japón una super semana el diario hace un gap bien interesante y ahora sus marcos mayores se ven muy interesantes ese mensual esto es largo 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 japan que bueno hacer un video solo de regiones países otro de sectores y ahí vamos poniendo cositas emerging markets emergentes esta es clave también por ahora por acá creo que hay mucha oferta además hay que tener en cuenta que tenemos 1 2 3 4 5 meses subiendo retrocesos y volvemos a comprar pero por ahora zona de venta ok New Highs New Highs New Highs que es un fondo que sigue a Europa Australia Asia Far East y el Far East esto se ve muy bien esto va para los 68.51 ya pasó la entrada es importante analizarlo vamos a mirar el FANG Facebook que está haciendo en ese semanal retroceso puede ser comprable pero por ahora mmm creo que todavía hay que darle un poco de tiempo Amazon doyen semanal después de un momento que ya está extendido creo que por acá no hay oportunidad de entrada en estos marcos estamos en un semanal este es uniforme ese semanal Netflix tampoco le vemos entrada pero sigue bullish la última entrada de Google estuvo por estos niveles por el 8.22 esto sigue ese largo se mantiene intacta la tendencia Apple en ese semanal se habla de que esta es la primera compañía de una capitalización bursátil de un trillón vamos a ver está en camino Tesla y la que ustedes quieran que comentemos por favor escríbanos abajo denle un like comparte este video si le llamó la atención aquí estamos yo soy Juan Villegas muchas gracias